Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya o buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mi también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar que deja la reliquia de un pasado Día tras día casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mi también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Día tras día casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste por favor ven dímelo, explícalo Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor que te aproveche y disfrútalo Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar también de ilusión Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar tanto como gocé yo Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, 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 no puedo